bienvenido queridos hermanos y hermanas amigos y amigas en el señor hoy tenemos un programa muy pero muy interesante para todos ustedes en este su espacio su programa pastores con olor ovejas vamos a reflexionar sobre la palabra del señor en esta semana pero no solamente eso vamos a escuchar una experiencia fabulosa de una misión de una preparación para servir mejor al señor de un sacerdote quédese ahí con nosotros en este su espacio pastores con olor a ovejas gracias por su sintonía que bueno que estás viendo pastores con olor ovejas y hoy tengo que decir que nuestros pastores están reunidos y por eso no pueden estar con nosotros nuestros obispos pero si tenemos un invitado muy pero muy especial estoy hablando del padre luis amaury de la diócesis de puerto plata que hoy está con nosotros hoy padre bienvenido como te está muchas gracias muy bien que alegría de tenerle aquí es gracias y cómo va la vida vamos bien gracias a dios en esta experiencia de misión en los estudios hay que bien el padre amaury está haciendo unos estudios una misión muy importante en roma y está ahora en que la vida haciendo un una pasantía un tirocinio dicen los italianos pero primero antes de entrar en todos los detalles vamos a reflexionar y a meditar sobre el evangelio de esta semana puede leerlo padre para quien así meditemos lectura del santo evangelio según san lucas en aquel diseño en aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a jesús para ponerlo a prueba maestro que tengo que hacer para heredar la vida eterna él le dijo que está escrito en la ley que él es en ella él contestó amarás al señor tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo él le dijo bien dicho haz esto y tendrás la vida eterna pero el maestro de la ley queriendo justificarse preguntó a jesús y quién es mi prójimo jesús dijo un hombre bajaba de jerusalén a jericó cayó en mano de unos bandidos que lo desnudaron lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio al verlo dio un rodeo y pasó de largo pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima se acercó le vendó las heridas echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó al día siguiente sacó dos denarios y dándoselos al posadero le dijo cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré de vuelta ¿cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo de aquel que cayó en manos de los bandidos? él contestó el que practicó la misericordia con él dijo Jesús anda haz tú lo mismo palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús hermoso evangelio que nos presenta hoy el evangelista San Lucas y es precisamente una pregunta muy pero muy existencial y una pregunta padre que todos nos hacemos muchas veces maestro que de hacer para heredar la vida eterna ¿qué tenemos que hacer para subir al cielo para cuando partamos de este mundo podamos disfrutar de la Jerusalén celeste? es una pregunta que es más esa pregunta padre es la que da sentido a toda nuestra vida de fe nuestra vocación porque al final de todo nosotros también queremos disfrutar de vida eterna y Jesús el maestro claro está le dice que está escrito en la ley que está escrito en la ley que lee en ella entonces el letrado comienza a decir amarás al Señor tu Dios con todo el corazón con todo el alma con toda tu fuerza y con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo ya también decirle eso tú sabes lo que amar al Señor con todo el corazón con todo el alma con toda la mente con todo el ser es vivir para Cristo es vivir para el Señor con razón el apóstol San Pablo padre ha dicho para mí la vida es Cristo y la muerte es una ganancia todo lo estimo basura con tal de ganar al Señor y en esa ley lo vemos ahí padre pero hace también esa pregunta ¿quién es mi prójimo? yo se la voy a dejar a usted padre dice que me la va a dejar a mí bien esto creo que el sentido humano ante todo es lo que prima en la doctrina de Jesús porque fíjate que habla de un sacerdote habla de un levita y allí podemos ver en estas dos figuras dos personajes que están centrados en la ley ni el sacerdote ni el levita tocan a aquel hombre porque ellos están ceñidos a una ley iban a cumplir a dar pleno cumplimiento a la ley el sacerdote iba a ofrecer sacrificios y por ende no podía mancharse las manos ¿verdad? sacerdote de la antigua alianza sacerdote de la antigua sacrificio de toro y macho cabrillo exactamente se pueden confundir porque después creen que es un sacerdote católico ¿verdad? hay que ver los sacerdotes de la antigua alianza y de la nueva alianza exactamente lo de la nueva alianza nace con Jesucristo exactamente entonces esto lo que nos lleva a nosotros es a mirar a Jesús que quiere darle a la ley un sentido plenamente humano que no es cumplir la ley por cumplirla y este amor al prójimo se basa en eso por encima de cualquier ley está el prójimo el próximo el que está cercano a mí el que me necesita el que bueno y el que no me necesita también porque hay que decirlo así ¿no? entonces aquel a quien debo tenderle la mano porque lo que nos va a hacer que nos ganemos la vida eterna es esta práctica de poder ayudar al otro tenderle la mano al otro que en términos eclesiales también ya nosotros habíamos vivido estos elementos esenciales creo que en el año de la misericordia que se hablaba mucho de las obras de misericordia y la iglesia pues insiste en esto y una obra de misericordia es también cuidar del enfermo yo me recuerdo mucho padre de ese canto misericordia patria misericordioso como el padre misericordioso como el padre un himno maravilloso que nos recordaba ciertamente que nosotros también tenemos que tener la misma misericordia que tiene Dios con nosotros la debemos tener también con los demás entonces esto de misere esto viene decía el Papa Francisco en aquel entonces que sale de las entrañas o sea desde dentro desde lo más profundo y pasa por la por cordia o sea por el corazón desde lo más profundo de nuestro ser es amar al otro amar al otro desde lo más profundo de nuestro ser que no haya nada que nos limite a amar a los demás y esto ciertamente es lo que quiere pero a veces no es así con tanta violencia en estos días donde el otro es mi enemigo en vez de verle al otro como mi hermano mi amigo mi prójimo sabe que por eso hay que seguir orando hay que seguir trabajando en la fe hay que seguir evangelizando porque con tantas situaciones de odio de venganza de dolor de muerte de luto no hay que ser tampoco ajeno y eso también el mundo cristiano también tiene que adelantar el paso porque cuando se enfría la fe padre crece la maldad pero sigue explicando el problema no mira y con tal de que tú dices esto hay que tomar en cuenta este elemento porque el samaritano no va detrás de los bandidos no le cae detrás para acabar con ellos porque hirieron a aquel hombre sino que se pone a atender al que está herido y yo creo que esto es necesario que en la actualidad la persona se hagan consciente de esta realidad cuando hay personas en la calle que tienen accidentes que en vez de tomar un celular sacan el celular lo primero que sacan es el celular para tomar fotos para tirarlo a las redes y no no estamos llamados a eso estamos llamados a ir a auxiliar y usted sabe también cuando viene si va a caer si es un camión y va cargado con caja y cosas se la llevan oye que es esto Dios mío donde que estamos llegando y ese es su prójimo no hay prójimo no hay prójimo se pierde la humanidad se pierde la humanidad o se pierde la cartera del accidentado que cosa más rígula es cierto Dios mío pero donde estamos rechazando toda clase de hurto aún en sentido general pero más una persona que necesita más una persona herida porque una persona herida está esperando que la auxilien y usted no sabe esa persona que está herida allí usted no sabe si tiene hijo si tiene esposa salió del trabajo y en su casa le esperan o si mañana usted va a pasar por esa misma situación de un accidente porque un accidente lo tiene cualquiera el accidente nadie lo busca es algo que llega así del momento y también padre hay que ver quién es que auxilia a este herido oye el samaritano el samaritano era lo más despreciable antiguamente no se trataba un judío con un samaritano uno de samaría recuerda que cuando Jesús iba bajando cuando iba bajando hacia Jerusalén y pasó buscando posada en samaría ¿tú sabes qué pasó? no lo recibieron los samaritanos nada más porque iba hacia Jerusalén y dice los los discípulos señor quiere que mandemos a caer fuego a caer fuego que caiga fuego sobre ellos ¿entiendes? entonces o sea mira quién es que auxilia quién es que ayuda un samaritano de quien no se espera nada pasa el sacerdote da una vuelta da un giro como tú mismo lo dices pasa el otro también y quién es que viene a ayudar un samaritano tiene alguien realmente que era que era en aquellos tiempos hasta detestable viene a ayudar y no solamente eso sino que lo cura lo sana sana las heridas tiene y aparte de eso padre le dice le dice cuando lo lleva al médico le dice si algo le falta te lo pago cuando venga ¿quién que ha pagado por nosotros padre? Cristo que ha pagado por nosotros y ese y cuando van van a curar las heridas ¿dónde es que se cura las heridas? ¿cuál es el hospital? la iglesia entonces va a la iglesia la iglesia cura las heridas ¿entiendes? y el señor paga por ti por eso hemos sido todos salvados Cristo ha pagado con su muerte y su resurrección el señor ha pagado todo por subir a la cruz si algo le falta padre si algo te falta entonces te pagaré cuando venga eso no se ve todos los días no ya cuando regrese ya la iglesia se encarga de ser ese hospital que cura que está allí con ese aceite y ese vino para curar al enfermo y que cura por medio de esta palabra ¿no? por medio de esta palabra que viene como palabra de vida palabra de salvación palabra que nos anima que no solamente podemos decir que es una cura del alma también hay una curación física también se da esta curación física porque cuando por dentro sanamos ya proyectamos esta sanación hacia afuera exactamente para que no haya esas heridas el señor cura nuestras heridas física y corporal como quiera y hay tantas personas heridas hay tantas personas hoy sufriendo hay tantas personas que ven el mal fuera cuando realmente el mal está dentro padre por eso hay que seguir orando pidiendo a Dios que sane tantas personas sanan esos corazones heridos sangrantes muchas veces por tantas heridas hijos sin padre maltratado mal formado burlado discriminado muchas heridas de verdad que pidamos al señor que nos de su gracia y que nos guarde nos proteja siempre de todas esas heridas vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes que nos de su gracia de su gracia de su gracia de su gracia y que nos han Retornamos con su programa Pastores con Olor a Ovejas y hoy con una visita muy especial estamos hablando del Padre Luis Amauri de la Diosesis de Puerto Plata que está estudiando en Roma Comunicación Social. Padre, esa visión que usted lleva, quiero que cuente un poco su experiencia desde el principio y toda su formación, yo sé que hay muchos jóvenes y adultos que escuchan este programa y también se interesan cómo es la vida de un sacerdote, cómo estamos nosotros, qué hacemos, qué estamos realizando, porque hay personas que siempre piensan que no estamos en una parroquia ahí, tranquilos y uno está lleno de movimiento. La vida de nosotros es muy, muy dinámica porque vamos en distintos lugares, distintas misiones y yo estoy seguro que el Padre Luis Amauri también. Lo primero es que, ¿de dónde sale esa noticia de ir a estudiar? Bien, pues, la que envía es la iglesia, eso es lo primero, pero el deseo de prepararnos en el ámbito de comunicación. ¿Usted dónde se formó antes que todo en República Dominicana? Aquí en República Dominicana nos hemos formado en el Seminario Menor San Pío X, de Eliseo y el Medio, luego en el año 2000 pasamos aquí al seminario, el Pontificio Seminario Santo Tomás de Aquino, donde realizamos la filosofía. Después de allí, tuve un año de pastoral en mi diócesis, como prerequisito para entrar al teologado y entonces ya en el 2004, 2005, entré a la teología. Y ya en el 2008 fui ordenado diácono, transitorio y luego ordenado sacerdote, el 12 de septiembre de 2009, en el año sacerdotal, aquello, todo un acontecimiento. Yo me ordené el año paulino, va, de 2008. 2008, y recuerdo muy bien ese año paulino, que fue una maravilla, y también después vino el año sacerdotal. Sí, después vino el año sacerdotal. ¿Y qué año más bonito fue que usted se te ordenó? Sí, no, lo recuerdo con mucho cariño, porque hay una historia en esto. Fíjate que en el 2008 yo fui ordenado diácono 21 de febrero, pero ya había ido 21 de enero a Higüey. Una devoción bien bonita que tengo a la Virgen de la Altagracia. Y le había pedido a la Virgen que me concediera la gracia de ser ordenado sacerdote en ese año. Y justamente cae esta ordenación, 12 de septiembre, que es la fiesta del dulce nombre de María. O sea, cayó una fiesta mariana. Fíjate, como, verdad, yo siempre, y para mis aniversarios las lecturas que utilizo son estas, ¿no? Entonces, lo de ir con esta misión a Roma, yo siempre admiré mucho a Monseñor Vinicio Disla, que para muchos de nosotros fue como nuestro padre espiritual. Y le veía a él con tanto interés por los medios de comunicación, ese interés de llevar el anuncio del evangelio. Y en el seminario nos destacamos muchísimo también por estar, que fue la primera escuela, hay que decirlo. Con la escuela Enrique Herz nos graduamos en locución. Estaba, eso fue en el año 2000, 2003, donde se hizo un curso de locución ayer en el seminario. Y, bueno, pues el sabor a la comunicación se quedó allí. Y luego ya el seminario sirvió como escenario para muchas veces hacer maestría de ceremonia, colaborar. Después en la diócesis como sacerdote, pues en las ordenaciones siempre habíamos estado colaborando. Y un programa que me ayudó mucho a tomarle como ese cariño a los medios de comunicación, fue un pequeño programa que hicimos, creamos, en la parroquia San Antonio de Padua de Sosúa, en Puerto Plata, que lleva por nombre En Sobremesa con Jesús. Después que la gente almorzaba, entrábamos nosotros con este programa. Y era sencillo, ¿no?, leer el evangelio del domingo y explicarlo, pero la gente tenía una audiencia tremenda en ese entonces. Y luego entonces voy a la parroquia Nuestra Señora de Las Mercedes de Inver, y allí creamos un programa que todavía sale, es un programa local que se llama Hablando de Dios. Así que el dueño del canal quería que hubiese un programa. O sea que la comunicación siempre te ha seguido. Sí, 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 en realidad. De por cielo, buen comunicador. Siempre mantiene esa tertulia. Bueno, gracias, padre. Fíjate que ahora la experiencia en Roma es una experiencia muy bonita, porque es una experiencia que te hace crecer en todos los ámbitos, que no es solamente... ¿Cómo se llama la universidad? La universidad a la que asisto, que es la que nos acoge como alma máster, es la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, dirigida por la Prelatura del Opus Dei. Y bueno, pues, debo decir que en términos de comunicación institucional, en Roma es la mejor. Hay otras universidades que trabajan con comunicación, pero en Roma, desde mi punto de vista, esta es la mejor. Sí, yo tengo que decir también que he estudiado en Roma la misma carrera que el padre, y de verdad es una comunicación de mucho nivel, de mucha altura y de las mejores. Y a mí me parece también gracioso que esa universidad eligió la facultad de comunicación porque había que tener cuatro facultades, y faltaba una facultad, pues, al principio han dicho, ah, pues entonces vamos a poner una de comunicación para llenar requisitos y que nos reconozcan como universidad. Y tengo que decir que hoy en día es una de las facultades, si no es la mayor, es la de las más fuertes de la Universidad de la Santa Cruz. Hay que decir que es una de las facultades más intensas que tiene la universidad. Eso es otra. Porque eso no se tiene. Cuando inicia el año académico es, como decimos en Dominicana, es fuego puro. A mí lo que más me costó, sobre todo estudiando comunicación, era que había que estudiar en la tarde, en la mañana y en la tarde, y a veces los fines de semana, a veces el trabajo de comunicación, entrevistar y tal. Y de verdad, mientras todos los demás sacerdotes, porque son colegios sacerdotales que hay allá en Roma, mientras más sacerdotes había, uno veía que se quedaban en su lugar toda la tarde estudiando, preparando. Entonces, los de la facultad de comunicación tenían que ir nuevamente a la universidad. Ir en la mañana, almorzar en ese colegio y volver a la universidad en la tarde. Entonces, eso era mucho empeñativo. Esto representa un desafío muy grande también, porque tenemos que destacar que se estudia en otro idioma. Y el estudiar en otro idioma cuesta, ¿no? Cuesta. Pero la experiencia es maravillosa, porque, por ejemplo, debo hablar de mi experiencia de lo que es la multiculturalidad. O sea, la experiencia multicultural que se vive en Roma es maravillosa. ¿Por qué digo que es maravillosa? Porque puede interactuar en el mismo idioma con un indiano, o sea, uno de la India, un rumeno, un italiano, uno que viene de Estados Unidos, un latinoamericano. Un gringo. Un gringo. Usted sabe que a mí me encanta esa universalidad de la iglesia. Así es. Yo, mirando así en el Vaticano, yo decía, Dios mío, pero cuántos sacerdotes de la India, pero tantos, cuántos coreanos. Y uno se cansaba. Sí, sí, sí. Recuerdo yo que para la beatificación, yo creo que fue la madre de Calcuta, había padre en ese tiempo. Nosotros fuimos para concelebrar en el Vaticano a las 10 de la mañana. Había que estar allá a las 6 de la mañana, comenzar a hacer el proceso, el proceso, el proceso. Para concelebrar a las 10, o sea, que por lo menos 3 horas de anticipación para uno poder concelebrar. Sí. Ahora los procesos son un poquito más hábiles, más ágiles, perdón, porque tú puedes prenotar, o sea, tú puedes por internet antes y ya te llega una especie como de boletín que ellos envían y solamente tienen que presentarlo y ya por lo menos 2 horas antes hay que estar. Pero yo con ese boletín ya, con ese billetín ya, yo iba, ¿entiendes? Y como quieras, las filas interminables. Digo, las grandes solemnidades. Sí, sí, de hecho, de hecho. Es igual que cuando la Jornada Mundial de la Juventud, para uno concelebrar con el Papa en Madrid, que era a las 10 de la mañana, oye, tenía que levantarse a las 4 de la mañana para hacer fila, para pasar de un lugar a otro y así, hasta el final. Eso fue 2011, ¿verdad? Sí, para concelebrar con el Papa y al final uno estaba tan atrás que ni veía casi el Papa. Sí, hemos tenido la oportunidad de concelebrar junto al Santo Padre, la gran, bueno, casi todos los estudiantes del colegio. Ahora, si Dios quiere, vamos a tener, creo que para el 12 de noviembre, una audiencia privada con él porque cumplimos como colegio 167 años de fundación y entonces estaremos allí con el Papa, que también es el Papa, pero se formó con la Compañía de Jesús. Y la Compañía de Jesús es quien dirige el colegio donde estamos. Entonces, la universidad la dirigen uno, el colegio otro. Sí, así es. Mírame a ver, porque explícame bien. Sí, bueno, la universidad está dirigida por la prelatura del Opus Dei y ellos son los que se encargan ya de todo el asunto del becado y todo eso. Y la residencia que es donde vivimos está dirigida por la congregación o más bien por la, ¿cómo le llaman a los jesuitas? Si me escucha Chumi, me mata la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús es la que dirige entonces el colegio Pío Latinoamericano en Roma. Pues déjame ahí ese encuentro con el Papa, vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes. Muchísimas gracias por su sintonía, por estar ahí frente a su pantalla, en este espacio, su programa, Pastores con Olor a Ovejas. Decíamos que tenía un invitado muy especial que está en una misión en Roma, hablando del padre Amauris, y que nos está contando toda esa experiencia, ese proceso de formación allá en la ciudad de Roma en los estudios de comunicación institucional impartido en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. ¿Verdad que sí? Así es, así es. Bien, pues la experiencia en la universidad es una experiencia maravillosa. Ya decía yo de lo de la multiculturalidad, interactuar con otros sacerdotes que vienen de diferentes países. Por ejemplo, el grupo mío es un grupo de 19, que estamos estudiando en la misma aula, pero son unos casi 13 países. Sí, tenemos laicos, tenemos, por ejemplo, está Alejandra Martínez que viene de México, hay una religiosa que viene de la India, Soraliche, hay cuatro ucranianos, tenemos gente de Polonia, Sri Lanka. ¿Cómo vivieron el proceso, padre, de los ucranianos, la guerra? O sea, ¿estaban en clase en ese momento, estaban de vacaciones? Sí, sí, estábamos en clase y fue un momento muy duro, porque inclusive tuvimos que solidarizarnos mucho con ellos, celebraciones de Eucaristía, por la paz en Ucrania. Allí tuvimos que, inclusive, de manera personal, yo soy muy cercano, por ejemplo, los cuatro que están estudiando con nosotros, que dicho sea de paso, hay uno de ellos que es laico, bueno, los cuatro son laicos, pero tres de ellos son seminaristas. Y, bueno, pues, fue muy duro para ellos ver tantas personas morir de su país y estar estudiando con el deseo de estar en su patria, pero no pueden. Entonces, lo que hicimos fue unirnos, ciertamente, de manera solidaria con ellos en diferentes acciones que la misma universidad proponía. Oye, qué interesante. Padre, ¿cuál es el ritmo de una universidad cuando uno va allá a Roma? Lo definimos como un tren que inicia y cuando se detiene, si usted no se cayó en el camino, termina bien. Es rápido, es una, ciertamente, un proceso muy, que va constantemente, como dicen los italianos, subiendo, como la palabra, se me va la palabra, que es asciendendo, siempre asciende, sube. Porque, pues, la vida, sobre todo, universitaria en Roma es rápida. Los días pasan muy rápido y, como tal, es una constante que hoy tenemos clases, mañana tenemos una conferencia. Por ejemplo, el caso de nosotros, los comunicadores, siempre los martes tenemos, los miércoles, perdón, tenemos encuentros, los encontros nuestros, como le llaman. Hay un encontro el miércoles y allí hay que ir. ¿Y con quién? Están los vaticanistas, que son los periodistas del Vaticano, que vienen siempre a darnos charlas, a estar con nosotros. Periodistas italianos también. También se invitan, también, periodistas de otros países. Allá tenemos la particularidad de que, como los vaticanistas son de diferentes países, pues, ellos van y nos cuentan las experiencias de ellos en los encuentros que tenemos. Que es maravilloso, porque nos ayuda a nosotros a crecer. Y podemos conocer, también, el ámbito periodístico. Que hay que estar conociendo el ámbito periodístico para ver cómo se mueven las noticias. Saber cuándo un periódico tiene una encuadratura fijada o algo. ¿De dónde es el periodista normalmente? ¿De ahí de Roma? No. Los periodistas que están allí, sobre todo los vaticanistas, no todos son de Roma. Porque, inclusive, entre ellos hay latinoamericanos, pero residen, ciertamente, en Roma. Y desde allí es que, entonces, utilizan este canal para enviar todas las noticias del Vaticano a los diferentes países. Es una experiencia muy bonita, porque también podemos compartir con ellos. Y la gran mayoría de ellos son ex estudiantes de la Universidad de Santa Cruz. Oye, qué bien. Padre, ¿cuál es el horario de un estudiante normal allá en Roma? Los normales clases a las 8.45 de la mañana hasta las 12.45, de allí, o 12 y media, de allí salimos a la casa, almorzamos y a las 3 de la tarde reanudamos clases hasta las 6.45 más o menos. Eso es algo más o menos, someramente. Una vez yo entré, padre, en la mañana, estaba oscuro, y entré a las aulas de la universidad, es una universidad de grande, y cuando yo salí a las 7 de la noche, estaba oscuro así. Y a mí me entró una nostalgia, entrar oscuro y salir oscuro de una universidad. Y yo, no, no, pero esto no tiene madre. No, la experiencia, de verdad, la experiencia te marca, la experiencia te ayuda a crecer como persona, te ayuda a valorar tu gente, te ayuda a valorar esto que tú haces aquí con tu parroquia, te ayuda a valorar tu diócesis porque aquello se convierte en una experiencia que te hace extrañar mucho tu terruño, tu lugar. Entonces, uno aprende o, como dice un sacerdote colombiano, amigo, o dejas la fe en Roma o crece más en la fe. Así es. Padre, entonces, dígame una cosa, ¿cómo se, qué tiene que hacer sacerdote en Roma para con la vestimenta, para todos esos gastos, cómo lo consigue, para su alimentación, incluso su vestimenta, cómo lo hace? Entonces, bueno, tú sabes que tú no estás en una parroquia, ¿no? Ya no dependes de una parroquia. Por eso pregunto, porque muchas veces la vida cambia, ¿verdad que sí? Cambia, cambia. Cambia totalmente, ya tú no estás en una parroquia, ni puedes llevar ese espíritu de barro. Exactamente, exactamente. Ahí hay que volver como a ser estudiante, ¿verdad que sí? Sí, hay que hacer la mentalidad. Pasamos por un proceso de a veces pensar que volvemos al seminario. La experiencia de otros sacerdotes es que te dicen, yo a veces pienso que estoy en el seminario otra vez. Y no, no es que esté en el seminario, pero es que como vuelve a la vida de estudiante, entonces tú lo miras a veces desde ese punto de vista. Pero la vida te cambia, te cambia porque ya tú no estás en una parroquia, ya no estás con un vehículo disponible, allí hay que tomar buses, allí hay que mezclarse con la gente, allí hay que caminar. Allí si te cogió la hora y no comiste nada, te compras un panino, ¿verdad? Y te compras una botella de agua y con eso comes hasta llegar. Entonces, es así. Es una experiencia que nos ayuda a mirar de los frágiles que somos también. Hay mucha fragilidad porque desde el punto de vista emocional también hay muchas cosas. Pero a nivel económico, pues algunas diócesis suelen, a través de su delegado económico, de enviarle cada mes una ayuda al sacerdote. En otras ocasiones, algunos sacerdotes tienen lo que le llaman pastorales. Esas pastorales ayudan, ayudan, ¿verdad? Porque mensualmente pues le llega algo y con eso uno se sostiene. Cuando hay vacaciones, pues salimos también a España, allá mismo en Italia, en países cercanos, a colaborar en parroquias. Y bueno, pues también esas parroquias lo toman como una pastoral. Saben que son sacerdotes estudiantes que llegan allí y bueno, pues con esto también nos ayudamos. Yo creo que algo importante es, y sería como un consejo para hasta los mismos obispos, que se creen en las diócesis esos equipos que puedan generar alguna divisa para el sacerdote que esté estudiando. Porque siempre va a ser necesario la aportación económica. Es verdad que necesitamos la oración, porque sin la oración no podemos. Pero la aportación económica siempre será importante. Y yo creo que en este sentido, pues las diócesis tienen que estar preparadas en ese aspecto, porque el sacerdote puede en determinado momento sentirse un poquito desamparado. Y no puede sentirse desamparado porque es enviado por la iglesia, ciertamente. Y es para servir a la iglesia. Y es para servir a la iglesia. Qué interesante, padre. De verdad que bueno, porque así todos conocen cómo es la formación, la misión de un sacerdote. Se está preparando para servir a la iglesia. Y para eso es importante. La vida espiritual, padre, de un colegio, ¿en qué consiste allá en Roma? Porque, ¿qué hacen? Participan de celebraciones, participan de qué... ¿Cómo se cultiva la vida espiritual de un sacerdote? El colegio procura que hayan diversas capillas para que el sacerdote pueda celebrar la eucaristía diariamente. Aparte de eso, prepara retiros mensuales y retiros para los tiempos fuertes. Entonces, son aspectos que siempre lo tiene muy pendiente el colegio como tal. Y la misma universidad también insiste en esto porque, por ejemplo, en la universidad tenemos los círculos sacerdotales donde tenemos diálogo y nos ayudamos ciertamente. Excelente. Padre, ¿qué ofrece Roma en sí? Ya sea la universidad, ya sea el colegio, Roma en sí, porque Roma siempre está activo en conferencias, charlas, esto. ¿Qué ofrece esa mega ciudad? Roma, una ciudad muy antigua, ¿no? Pero a su vez nueva en muchos aspectos porque siempre hay cosas nuevas en Roma. El mismo hecho de estar cerca del Vaticano es una novedad. Esa es la pregunta, padre, porque yo le voy a decir una cosa. Cuando yo estaba, si uno se llevaba de estar en conferencias con grandes figuras, personalidades, encuentro esto, aquello, uno no iba a estudiar. Porque es un mundo, de verdad que es un mundo. Sobre todo, uno impacta mucho la figura del Papa, impacta mucho la figura del Santo Padre. Siempre que hay algo que uno puede ir, ¿no? Siempre aprovecha, aprovecha para estar allí, ir, estar con el Santo Padre, escucharle, porque estar allí escuchando al Santo Padre es escuchar a Pedro, es escuchar al custodio de la fe. Entonces, para nosotros eso es importantísimo. Sobre todo para los que estamos en comunicación, siempre estamos atentos a cualquier palabra que dice el Santo Padre, porque lo que diga el Papa será siempre noticia. En comunicación, si el Papa dijo aire, eso es una noticia. Porque él es la cabeza de la iglesia y siempre la comunicación va a estar atenta a él como cabeza de iglesia. Y que también el Papa que tenemos, el Papa Francisco, es tan comunicativo. Sí, sí. Sus gestos comunican, sus palabras comunican, incluso hasta su salud. Comunica todo del Santo Padre. Y el Papa también utiliza mucha estrategia, frases breves, enumeración, para comunicarse y así entenderse mejor. Entonces, Padre, vamos a una pausa y después seguimos con mucho más de Pastores con Olor a Ovejas. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias por su sintonía y por muchísimas gracias también por estar ahí en su programa Pastores con Olor a Ovejas. Llegando casi al final, Padre, utilizamos siempre esta sesión. ¿Tú sabes para qué? Para ver la agenda de nuestra arquidiócesis, de nuestros pastores. Y es que como iglesia siempre estamos en movimiento activo. La iglesia siempre se mueve, Padre. ¿Tú sabes qué es? La iglesia siempre está activa. Porque el espíritu es dinámico. Porque el espíritu es dinámico. Y eso es bueno, que nuestra iglesia siempre está en movimiento y de celebración en celebración. El día 2, ¿qué hemos tenido, Padre? El día 2 tenemos la solemne, hemos tenido ya, ¿no? La solemne ordenación prefítera en la Catedral de Santa Bárbara de los Hombres de la Mar, de sus hijos Gabriel, Elías y Víctor, por imposición de mano de nuestro arzobispo metropolitano, Monseñor Francisco Osoria Acosta, arzobispo metropolitano de Santo Domingo y obispo de la diócesis castrense de la República Dominicana. Padre, felicitar a esos tres jóvenes, felicitar también a la diócesis castrense. Qué bueno que se ordenan esos tres diáconos y el próximo año, Dios mediante, tendremos tres sacerdotes más. Felicitarlo por una hermosa celebración han tenido. Hemos transmitido todo por aquí por Televida. Y si usted quiere, también va a YouTube de Televida y ahí encuentra esa ordenación en la diócesis castrense. De verdad que felicidades a cada uno, a ese mundo militar que están atendiendo muy bien, por cierto, los diferentes cuerpos castrense, la Fuerza Aérea, el Ejército, la Armada y también la Policía Nacional. Enhorabuena para cada uno de ellos, esos jóvenes. Y yo sé que harán buen trabajo. También, Padre, el día 2, mi cumpleaños, Padre. De verdad que... Hemos celebrado un cumpleaños maravilloso. Agradezco a cada uno de aquellos que han orado por mí, que han celebrado. Yo he tenido distintas celebraciones con distintos equipos. Televida, Vida FM, con la familia. San Antonio de Padua, cuantos hermanos cercanos y generosos. Igualmente la Oficina de Comunicación y Prensa. Y también mucho más. Gracias por su cercanía. Gracias por tanto amor. En ustedes veo la gracia de Dios y la providencia divina, Padre. No voy a seguir porque voy a llorar. Entonces, el día 29, Padre, de junio, al día 7 de julio, estuvieron los obispos, Padre, en el 60 aniversario de la plenaria de los obispos dominicanos, de la asamblea plenaria, 60 asambleas ya. 60 veces se han reunido en la conferencia cada año. Entonces, han estado reunidos. Qué bueno que nuestros obispos se reúnen, qué bueno que nuestros obispos comparten. Se reúnen para rezar, se reúnen para reflexionar. ¿Para qué más se reúnen? Para ver los problemas sociales del país también. Exactamente. Es muy necesario. Para ver, planificar la pastoral, que es muy importante. De verdad que nuestros obispos se reúnen. Esos signos de comunión, de unidad y de integración. También, ¿qué otra actividad pasó, Padre? Nos vamos para entonces el mes de julio, el día 16 de julio. ¿Qué tenemos, Padre? Tendremos la solemne ordenación presbiteral en el polideportivo de Yamasá, en Monte Plata, a las 10 de la mañana, de los jóvenes Jorge Luis Manzueta Payano y de Semilín Charlés, por nuestro arzobispo metropolitano, Monseñor Francisco Soria Costa. Excelente esa ordenación. Tengo que decir que José Luis Manzueta Payano es un hijo de una amiga de ABC que también está muy contenta, le va a acompañar todos los medios. Y por otro lado, Padre, también tengo que decir que el día 2 de julio se reunió la pastoral de las artes allá en la parroquia San Antonio de Padua. Una experiencia muy bonita. Todos los artistas nuestros que cantan para el Señor, que suben a tarima, todos esos ministerios, oye, qué bien, qué alegría, se reunieron con nuestro arzobispo y ahí estuvieron participando con cada uno de ellos, con nuestro arzobispo, un diálogo fraterno diciendo ahí los desafíos y los retos que tienen ellos como pastoral de las artes, como artista. Y también el arzobispo lo motivaba a seguir adelante y lo motivaba también a ser siempre fieles a la iglesia católica. ¿Verdad que sí? ¿Qué le pareció? Que son artistas de la iglesia católica, que no son de otra, de una denominación particular, sino de la iglesia católica, que tengan identidad católica. La identidad católica. Eso es muy importante. ¿Qué le pareció, Padre? Excelente. Un encuentro que deberían hacer todas las diócesis que tienen jóvenes con talento y que se dedican a la evangelización a través del canto, del arte, sea del teatro, de la pintura, porque se evangeliza de tantas maneras, ¿no? Entonces, es una manera de evangelizar y por eso debería también implementarse eso en todas las diócesis del país para que nuestros jóvenes tengan esa oportunidad también. Padre, otro puntito. Mire, del 21 al 28 de julio, atención, del 21 al 28 de julio, tenemos el Festival de Cine Católico realizado por los multimedia Vida, Televida concretamente. Oye, una iniciativa nuestra de todo este equipo maravilloso de Televida. Yo tengo que decir, Padre, que nosotros tenemos un equipo de comunicación de Televida admirable, de Vida FM y ABC, otro equipo admirable, de la Oficina de Comunicación trabajando arduamente, maravilloso, de San Antonio. De verdad que estamos contentos porque la comunicación está saliendo y va a salir mucho más. Si alguno quiere apoyar la comunicación, porque la comunicación católica hay que apoyarla, Padre. Claro que sí. ¿Tú sabes qué significa apoyarla? Claro. Significa o consiste en orar por la comunicación. También participar en los eventos de comunicación. Nosotros tenemos una agenda y su madre, ¿entiendes? Cuántas actividades que yo mismo tengo miedo, que soy el que la estoy presidiendo. ¿Entiendes? Tenemos encuentros por todas partes. Deja que estamos comenzando ya y aparte de eso, Padre, de orar y participar, colaborar. También es su colaboración. La colaboración siempre será necesaria para el sostenimiento de Multimedios Vida. Eso no se puede quedar. A mí me da mucha alegría. Ore, apoye, apoye todas las actividades, pero no deje de dar su contribución, porque también lo económico, lo metálico, nos ayuda a sostener todo este engranaje de medios de comunicación. Los tres golpes son necesarios. Esos tres golpes son necesarios. Otro puntito, Padre. Mire, el día 30, ah, no, el 24 de julio, hablando de participación, vamos a estar, todo el equipo de Vida FM, Radio ABC, Tienda y Televida, vamos a estar en el polideportivo, el multiuso de sábana perdida a partir de las 9 de la mañana que va a presidir Monseñor José Amable Durantineo y vamos a tener un día de oración, de prédica, de adoración, de alabanza, todo allá con los amigos, enlace, y todos los oyentes y televidentes de nuestros medios importantes. Es el día domingo, 24 de julio, sábana perdida. Es el tercer encuentro con motivo a los 60 años de la vida de ABC, 60 aniversario. También ese mismo día 24, en la tarde, vamos a estar en el, ahí en Sanvil, Padre. ¿Quiénes? Los niños de vida aquí, los niños de vida aquí, de Televida, estarán en Sanvil. Ahí, toda la tía Nancy, todo un elenco maravilloso. Hay que apoyar eso porque en la televisión hay muy poco espacio para los niños, ¿entienden? Hay muy pocas oportunidades, por eso los niños se nos están yendo, los niños también tienen, muchas veces se llenan de antivalores, y porque no hay espacio. Por eso, Televida, el canal de la familia, está produciendo para los niños, los niños puedan orar, los niños puedan divertirse. 24 de julio, en Sanvil, ahí van a estar los niños a partir de las 4 de la tarde, 4 de la tarde, me recordé ahora. Excelente, muy bien. Entonces, ahí van a estar los payasos, juegos, distintas dinámicas, todo un mundo. Padre, eso te iba a preguntar, ¿qué tú tienes para el 30 de julio? El día 30 de julio, ay, mi madre, 30 de julio, nos vamos a visitar la Madre Espiritual, la Virgen de la Altagracia. Toda nuestra arquidiócesis vamos ahí para Higüey. A las 9 y media estaremos en el Templo San Dionisio, Antiguo Santuario. A las 10 de la mañana preside la solemne Eucaristía, nuestro arzobispo. Van a estar los obispos auxiliares, van a estar los sacerdotes de nuestra arquidiócesis. Cada parroquia prepara sus autobuses, cada parroquia prepara sus autobuses. Y allá nos vemos, nos encuentro. Recuerden también, cada autobuse, van rezando el Santo Rosario, los laudes. Van también transmitiendo para nuestras emisoras y también para el canal. Y van también conociendo sobre la reseña de la Virgen de la Altagracia y la coronación. Muchas cosas, ¿verdad, Padre? Son muchas cosas, claro está, así es. Entonces. Pero van a disfrutar, que es lo mejor. Eso es lo mejor. Y, Padre, mire, el día 14 y 15 de agosto viene la Virgen de la Altagracia a Santo Domingo. Va a pasar en la catedral, una vigilia hermosa. Después un gran encuentro en el Olímpico y ya le daremos más detalles todavía. Vaya preparándose. A mí me gusta, Padre, la fe que se mueve. La gente que se mueve. Porque hay personas que están estancadas ahí. Una fe llena, que parece un letargo espiritual. ¿Entiendes? Como esos barcos varados en el mar. Esos barcos varados que están ahí. Incluso la misma agua llena de lama y de cosas. Sí, sí, sí. Hace que se corroa. El agua estancada huele mar. Pero el agua que se va moviendo es fresca y cristalina. El cristiano también cuando se mueve, apoya. Por eso dije participar, ¿entiendes? Apoyar los medios es participar también. Qué bueno cuando aparecen esos laicos que participan. Esos sacerdotes que participan. Como fuimos al Corpo Cristi allá al Faro Colón. Eso sí nos agarró un aguacero. Pero como quiere estuvimos ahí. Felicidades, una actividad muy bonita. Y fue un testimonio viviente. La lluvia no agujó la fiesta, Padre. No, no. Bueno, pues nada. Le impartimos la bendición. Seguimos orando por nuestros obispos. Que son este programa de los obispos, Padre. Ah, sí. Para que a veces no se pasa. Pero mira. Nuestro obispo, Monseñor Francisco Osorio. Monseñor Benito Ángeles. Monseñor Faustino. Monseñor Amable. Monseñor Raúl. Y cada uno de nuestros obispos siempre pasan por aquí. Ahora están precisamente reunidos. Y nosotros así le ayudamos. Por este programa es de nuestros pastores. Pastores con olor a oveja. Le imparto la bendición, Padre. Ayúdame a impartir la bendición. Cabrón. Desde ahí. Entonces, a todos esos hermanos que están ya enfermitos. Aquellos que... Esas familias que muchas veces tienen dificultad. Para que el Señor bendiga a la familia. Bendiga a los hogares. Y de salud y paz a los corazones. El Señor esté con usted. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que sienta sobre usted y la acompañe siempre. Pueden seguir en la paz del Señor.